Y este sábado se reportó un tiroteo en la calle principal de la Cota 905 y uno de los proyectiles impactó contra el parabrisa trasero de la camioneta donde se desplazaba el ministro para el deporte Pedro Infante. Según una fuente policial, luego del hecho, el ministro ordenó a su equipo de seguridad dirigirse hacia la sede de Policaracas para resguardarse. Al llegar a la instancia, Infante denunció lo ocurrido y de inmediato una comisión de ese cuerpo de seguridad en conjunto con el SEBIN y la Policía Nacional se presentaron en la zona y cerraron varios accesos con el objetivo de capturar a los delincuentes. Tanto el alto funcionario como su equipo de seguridad resultaron ilesos debido a que el vehículo en el que se encontraban estaba blindado.